¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Un Papá Fotógrafo. En el vídeo de hoy vamos a ver qué es lo que hay que hacer con el ordenador para obtener esta fotografía final. O sea, cómo nos enfrentamos a toda la mole de fotografías. Primero con el Lightroom para seleccionar las fotos más adecuadas y luego con el Photoshop para técnicamente superponer una capa encima de otra para obtener este resultado, esta imagen, es una fotografía de múltiples exposiciones. No sé si has visto mi vídeo anterior donde te explico cómo realizar esta sesión, esta fotografía y donde te voy dando unos consejos para poder realizarlo de la mejor manera. Si no lo has visto y te interesa no te preocupes porque te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo aquí abajo. Así que ahora vamos a saltar dentro del ordenador pero primero dentro intro. Vale, aquí ya estamos dentro del Lightroom y bueno, como puedes ver, yo ya he realizado este fotomontaje, esta fotografía final, esta imagen, pero bueno, vamos a empezar desde cero. Aquí tengo mi sesión fotográfica, mis fotografías y como puedes ver, pues lo que te decía al principio, lo más complicado es obtener una imagen, bueno esta es la imagen final, una imagen donde Leo salga bien. Al final no es fácil decirle a un niño de dos años que, bueno, que posee y que dé ese toque de medio seriedad un poquito a la fotografía que se ponga ahí pensativo, pero al final, bueno, ¿qué te voy a decir? Quizás porque es mi hijo y me encantan todas, al final ni tan mal, ¿vale? El caso es que yo para esta fotografía voy a seleccionar y de hecho he seleccionado esta foto de aquí y como puedes notar aquí abajo, si pulsas la tecla 5, le das 5 estrellas. Esto es un consejo que te doy cuando haces muchas fotos y luego las tienes que seleccionar y filtrar, pues les vas asignando estrellas, de este modo luego tú filtras por todas las fotos que tienen de 4 estrellas hacia arriba y tienes solo las mejores fotografías, las que más te han gustado. Yo en este caso estoy asignando a 5 estrellas solo a las fotos que voy a utilizar para mi composición. Esta va a ser la fotografía principal, que es la fotografía donde, como te dije en el vídeo anterior, he enfocado mi sujeto, está el punto de enfoque en el rostro, en la persona de mi hijo Leo y este es el personaje principal de toda la fotografía. Pulsas la tecla G y vuelves a la parrilla de donde están todas tus fotos y vamos a ir buscando las otras fotografías. Pues hay que buscar las fotos donde Luca está volando. Esta, pues está claro que me he sincronizado mal. En esta también. Esta quería intentar saltar Luca solo y en esta también, pero al final el resultado no era bueno porque tenía un pose demasiado vertical. Entonces lo ideal es que por mucho que le cueste a mi espalda aguantar cada intento, pues lo ideal es que le balancees tú y le hagas saltar tú con tus propias manos. De hecho, esta es la fotografía final. Se me ve a mí con una cara muy seria o muy concentrada, pero bueno, es lo que hay. Lo importante es que mi hijo haya salido bien. He puesto cinco estrellas en esta foto de aquí, que es la que voy a utilizar para seleccionar a mi sujeto, a Luca. Las demás, pues son fotos de la sesión, son fotos divertidas. Fotos que haces también para compromiso con tus hijos, para que, bueno, para que los dos reciban el mismo trato, porque no le puedes decir al pequeño que no puede volar en una sesión fotográfica. Y luego empiezan las fotos de los disfraces. Como te dije en el vídeo anterior, pues no estamos acostumbrados a soltar disfraces o a soltar prendas y fotografiarlos mientras están en el aire. Así que te cuesta un poquito de tiempo cogerle el truquillo y algún intento. Bueno, pues este es el intento, por ejemplo, que me gusta para el disfraz de Hulk. Este para el de Black Panther. Este para el de Spiderman. Y este de aquí es el que he utilizado para el escudo de Capitán América, aunque luego por comodidad le he movido, al igual que el de Black Panther. Es que no sé si viste el vídeo anterior, pero resulta que, aunque tú te sepas la técnica y lo haces todo bien, tus hijos no tienen por qué respetar tu arte, tus técnicas. Y resulta que mi hijo Leo quería ver cómo salían las fotos en la cámara, tropezó con el trípode, me movió la cámara. Entonces, a mitad de la sesión, pues tuve que intentar recolocarla de la mejor manera. Y bueno, ya era imposible colocarla idénticamente a la primera versión, a la primera fotografía. Así que bueno, ya me dio igual y dejé de ser tan preciso. Y al final, pues recortas la foto y la pegas donde quieres. Todo esto lo vamos a ver más adelante con el Photoshop. Así que bueno, aquí tengo mis fotografías con 5 estrellas, que son las fotos que he seleccionado. Vale, así que vamos a pinchar aquí en atributos. Y aquí, bueno, a mí por defecto ya me selecciona las fotos con 5 estrellas. Y aquí me aparecen las fotos que voy a utilizar. Aquí, como puedes ver, tengo dos fotos con el escudo de Capitán América, porque no estaba seguro de cuál quería utilizar para mi sesión fotográfica. Al final, utilicé este de aquí, que estaba más cerca, más grande y me gustaba mucho más. Así que bueno, a esto le vamos a dar un 0 y la quitamos ya de la selección. Voy a seleccionar todas mis fotografías. Y voy a dar botón derecho, vas donde exportar y pinchas en exportar. Tengo una carpeta ya que pone entrenando superpoderes y voy a darle a exportar. Ahora, obviamente me dice que ya estos archivos existen, porque yo este trabajo ya lo he hecho. A ti no te va a parecer esto. Entonces yo pienso usar nombres únicos. Así no me las va a superescribir. Me está exportando los archivos y cuando termine los voy a abrir con el Photoshop. Muy bien, como puedes ver, aquí tengo ya mis 6 fotografías abiertas con el Photoshop. La primera, donde, bueno, la primera en este orden, donde Luca está volando. Esta del escudo de Capitán América, aquí con el disfraz de Hulk, Black Panther, Leo sentado. Ya puedes notar cómo se ha movido la cámara. ¿Ves? Ya no encaja el encuadre. Y aquí la foto donde está el disfraz de Spiderman. Una vez importadas las fotos, el siguiente paso es coger cada fotografía y poner capa tras capa, una encima de otra, en un único archivo, en una única imagen. Entonces empezamos, por ejemplo, por esta que es la última. Pinchamos en botón derecho, donde pone fondo. Pinchamos aquí, donde pone duplicar capa. Y aquí seleccionamos, por ejemplo, la primera fotografía de aquí, que es el 5133-2. Por comodidad voy a elegir la primera. Me da igual. Le voy a dar OK y cierro este de aquí. Y acabará rápida, voy a repetir esta misma tarea con las demás fotos hasta tener las 6 fotografías en un único archivo. Y aquí tengo ya mis 6 fotografías. Voy a cerrar esta de aquí. Y voy a quitar el candado de esta de aquí. Y voy a quitarle, yo creo que había dicho que la foto base era esta de aquí, la foto con Leo. Muy bien. Entonces la voy a poner abajo del todo. Quito la visibilidad a las demás. Y esta es la foto principal. Muy bien. Como te he dicho antes, pues mi hijo tropezó con el trípode y me ha movido un poquito el encuadre. Y por esto, cuando quito la visibilidad, pues estas fotos han sido sacadas ya con el trípode movido. Pero esta, por ejemplo, ya es antes de mover el trípode. ¿Ves? Entonces, tú fíjate en el cabezal de la cama. Mira, quito la visibilidad, pongo la visibilidad, quito la visibilidad, cambia el encuadre. Es poco grave. Al final me va a costar un poquito más de trabajo mover y encajar la fotografía. De la otra forma, pues hubiese sido tan fácil como recortar la parte que me interesa. Porque el encuadre va a encajar perfectamente, como puedes ver. Casi me alegro de que haya ocurrido esto porque es algo más que te puedo explicar a lo largo de este vídeo. Así que lo primero que vamos a hacer es intentar centrar un poquito nuestra imagen. Selecciono esta capa, que es la capa donde está mi hijo Luca con la sudadera amarilla. Bajo la opacidad al 50% y lo que voy a hacer con la herramienta mover es intentar cuadrar la fotografía con la anterior. Como puedes ver aquí ya el cabecero de la cama encaja a la perfección. Y lo cual está genial. Vuelvo a darle la opacidad. Y entonces lo que voy a hacer es aprovechar una nueva herramienta de la última versión de Photoshop. Que está muy bien desarrollada, que es seleccionar sujeto. Y para esto pinchamos en esta herramienta de aquí, botón derecho y seleccionamos herramienta selección de objetos. Y vamos a hacer un cuadradote donde quepa básicamente mi sujeto. Le dejas pensar un poquitín y ¡vuela! Ya me ha seleccionado perfectamente mi sujeto. ¿Qué pasa? Que se le ha escapado a la selección. Vamos a hacer un poquito de zoom. El cordón del pantalón. Entonces pulsando la tecla mayúsculas, aquí si te fijas aparece un más. Vamos a crear otra selección. Soltamos y me añade los cordones. Entonces una vez hecho esto, lo que vamos a hacer para que el corte no sea tan duro o tan brusco, lo que vamos a hacer es ir donde selección, vamos a modificar y vamos a poner desvanecer. Y elegimos un rayo de desvanecimiento de, por ejemplo en mi caso, porque es una cámara con mucha resolución, de 10 píxeles. Y le voy a pinchar a OK. Una vez hecho esto, parece que no hemos hecho nada. Ya ha hecho como un degradado de desvanecimiento en donde está la frontera entre la parte seleccionada y la parte no seleccionada. Entonces vamos a pinchar aquí en este icono de aquí abajo de crear una máscara y me va a crear una máscara con mi sujeto automáticamente recortado de mi fotografía anterior. Y como puedes ver, no me ha costado nada. Vamos, estoy tardando unos minutos más porque te lo estoy explicando, pero si no te lo tuviese que explicar, esto son cuatro clics y se hace en dos segundos. Y básicamente voy a hacer lo mismo con cada fotografía. Voy a aislar cada sujeto, puesto que el encuadre no se ha movido. Bueno, en mi caso se ha movido, pero vamos, ya me entiendes. Puesto que el encuadre es constante, yo lo voy a enderezar un poquito antes como he hecho con esta foto. Y luego voy a recortar mi sujeto y así voy a añadir los varios elementos de esta fotografía con múltiples exposición hasta que esté todo en la misma imagen. Entonces damos visibilidad a la capa de aquí arriba y vuelvo a hacer lo mismo. Selecciono, cojo esta herramienta que ya estaba seleccionada de antes, creo un buen cuadrado aquí y selecciono. Y ya automáticamente me selecciona aquí mi sujeto. Veo que hay alguna imperfección, como por ejemplo aquí se deja un cachito, pues vuelvo a hacer lo mismo de antes. Pincho la tecla mayúscula, vuelvo a hacer un cuadradote y aquí me lo añade. Aquí me ha dejado también otra vez esto, vuelvo a hacer lo mismo y bueno, me ha añadido algo de más. Me va a dar igual porque al final me van a encajar las fotos una encima de otra y no se va a notar porque el fondo va a ser el mismo. La profundidad de campo no habrá cambiado tal y como te expliqué en el vídeo anterior, así que realmente me da igual. Aquí no me interesa excesiva precisión en el recorte, ¿por qué? Porque lo que hay detrás de mi sujeto va a ser idéntico en todas las fotografías. Pues aquí le falta un cachito y aquí también vamos a añadirlos. Y aquí también. Pues muy bien, aquí se ha salido un poquito pero te vuelvo a repetir, no me importa. En caso de interesarme o querer refinar esta selección podría generar una máscara y pintar luego de negro o de blanco según los casos y corregir un poquito esta máscara hasta mejorar la fusión entre las dos capas. Pero en este caso pues me voy a ir otra vez a selección, voy a ir a modificar, voy a ir a desvanecer, aquí tengo ya 10 píxeles por lo de antes ya seleccionados. Le voy a dar a ok y voy a crear otra vez una máscara y ya está. Vuelvo a quitar el zoom y aquí los tengo seleccionados. Y casi que prefiero que este disfraz esté un poquito detrás de mi sujeto en vez que delante. Y para hacer esto voy a poner la capa donde está el disfraz por debajo de la de mi hijo Luca. Así la capa con mi hijo Luca tapará donde esté presente ella pues el disfraz. Y también lo que voy a hacer es darle un desenfoque a este disfraz. Vamos a ver primero si tengo que refinar la selección, yo creo que no. Entonces voy a pinchar botón derecho y voy a decirle convertir en objeto inteligente. Esto viene muy útil porque si aplicamos algún filtro a un objeto inteligente tenemos la posibilidad de ir corrigiendo y modificando ese filtro a lo largo del fotoretoque, a lo largo del trasteo con el Photoshop. Voy a aplicar un filtro y voy a aplicar el filtro de desenfoque gaussiano. Pues aquí tengo puesto 4.4 y yo creo que para mi caso este tipo de desenfoque va a ir bien. Y si no me gusta sé que luego puedo aumentarle o disminuirle porque es un filtro inteligente. Volvemos a dar visibilidad a este que es el disfraz de Black Panther. Pongo la opacidad al 50%, la herramienta a mover aquí y la voy a cuadrar con un poquito de precisión. Voy a utilizar el cabecero que es el que me va a guiar. Pues más o menos está ya bien cuadrada. Vuelvo a darle aquí la opacidad al 100% y vuelvo a hacer lo mismo. Y ahora a cámara rápida básicamente voy a hacer lo mismo con todos los demás elementos porque esto ya no aporta ninguna novedad. Entonces volvemos cuando ya haya aislado todos los sujetos para añadirlos en mi composición final. ¿Qué ocurre? Que aquí como le he dado un desvanecer de 10 píxeles pues aparece un halo blanco debido al cabecero blanco que tenía detrás. Pues no te preocupes y me gusta que ocurra esto porque si te lo puedo enseñar también. Pinchamos en la máscara de la capa en cuestión. Vamos a hacer un poquito de zoom. Vamos a aislar la parte aquí y con un pincel voy a coger mi lápiz para tener más precisión y la tableta gráfica así tengo más precisión. Pero vamos a hacer también con el ratón. Voy a elegir un pincel del tamaño adecuado, por ejemplo este de aquí. Y tienes que pintar de color negro. Te recuerdo que todo lo que pintes en una máscara de color negro va a dar transparencia a esa capa. O sea que yo no quiero que se vea este halo blanco de aquí. Por eso voy a pintar de negro justo donde está el halo para darle transparencia y que no se me vea. He dicho de negro. Y para esto voy a invertir aquí de blanco a negro. La máscara está seleccionada y bueno, vamos a pintarla así. Aquí también creo que es debido al marco blanco de la foto y vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a pintarle negro para que no se vea lo blanco. Vale, ya he aislado el escudo de Capitán América. Ahora le vamos a mover con la herramienta mover pues en esta ubicación. Es que da la casualidad de que no se me da muy bien lanzar el escudo de Capitán América. Y siempre acababa por tapar algún elemento de mi composición. Así que le muevo hacia aquí. Muy bien, ya como puedes ver he terminado mi composición. Hemos cogido las seis fotos. Hemos puesto una capa encima de otro. Hemos recortado lo que son los elementos que van a componer mi fotografía final. Ahora hay que darle mi firma, mi look. El aspecto que suelen tener mis fotografías. O el aspecto que yo quiero darle a esta fotografía. Entonces, esta parte ya no es el objetivo de este vídeo. Te la voy a poner a cámara rápida. Para que, bueno, si te interesa puedes echarle un vistazo fotograma por fotograma. Y, hombre, si te interesa mucho, mucho puedes dejarme un comentario. Y a lo mejor si sois muchos, pues me animo y preparo un vídeo explicando de cómo retocar los colores de una fotografía. Y darle ese aspecto final a tu imagen. Así que empieza otra vez el último timelapse. Y nos vemos cuando termine la fotografía. ¡Gracias! Así se acaba el fotoretoque. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya resultado útil y que, bueno, te animes a hacer esta fotografía tú también. Te vuelvo a recordar lo mismo que en el vídeo anterior. Que si acabas por hacer esta fotografía y que si la subes a Instagram y quieres que yo la vea, puedes utilizar el hashtag Unpapafotógrafoinspira. Así yo me voy a enterar y la voy a ver antes o después. Si este vídeo te ha gustado, puedes darle a me gusta. Puedes suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún. Puedes compartir este vídeo en tus redes sociales. Me puedes seguir en Instagram y, bueno, nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Hasta la próxima!